Buenas tardes, en esta hora tenemos nuestra cortante este JTRC-65X con sistema reciclable. ¿En qué consiste? Podemos cortar nuestro pasto y no hay necesidad de recogerlo, sino que lo podemos dejar en la tierra y vaciéndote a otro. Estas máquinas vienen diseñadas para trabajar en áreas de 800 metros cuadrados o más, o sea, grandes extensiones de tierra. No se recomiendan inclinaciones mayores a 15 grados. Para nuestros motores recomendamos el aceite 10W30, el cual es recomendado porque es un extrato para sus motores para un mejor desempeño. En nuestros motores podemos encontrar el tapón para el depósito de aceite, que viene con varilla medidora, el cual nos mostrará hasta qué punto debemos de echar el aceite. Aquí tenemos el otro depósito para la gasolina de nuestro motor. Una de las ventajas de nuestro equipo es que tenemos un sistema para subir y bajar la rueda para la posición que queramos adoptar. Además, estos equipos vienen con un sistema de choque automático, no hay necesidad de estar chocando el equipo. Ni tampoco tiene bomba llevadora. Es un equipo que prende de una manera muy fácil y adecuada. ¡Atención! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.